Buenos días, mi nombre es Miguel Riera, pertenezco a la Unión de Trabajadores de la Tierra, soy de la base zona este y me dedico a la parte de lo que es comercialización en mercadito. Esto es una iniciativa de UTT y de CIPES. Un día nos encontramos en unas diferentes reuniones que los vimos y nos dimos la idea de poder llegar a ellos, a los productores de la tierra, para paliar la situación económica de los empleados públicos de la salud y entonces pensamos de poder llegar a hacer un convenio con ellos, con un porcentaje de ganancia para ellos y un porcentaje de descuento para nuestros afiliados. El bolsón de verdura está compuesto por lo que es toda verdura, acelga, lechuga, lechuga repollada, lechuga morada, papa, zanahoria, cebolla, berenjena. El precio del bolsón es $1.900 al público y para los que están afiliados a CIPES $1.300 pesos. Eso es lo que es parte de verdura. Después tenemos nuestra parte cooperativa, que son hierbas agroecológicas de emisiones, porotos, dulce de leche. Todos estos son productos cooperativos agroecológicos, sin químicos, producidos por nuestros mismos compañeros o cooperativas conocidas que tenemos en UTT. Por ahora estamos teniendo los días miércoles acá, como dijo Miguel, en el hospital Carrillos, el día viernes en el hospital Noti, en los horarios son de 11 a 15 horas aproximadamente, y estamos ya terminando de arreglar con el hospital central, que estamos viendo el lugar más que todo porque la autorización ya la tenemos habilitada. Y bueno, y si Dios quiere, también vamos a tener próximamente en offset central. Y la importancia de venir acá a estos puestitos o traer, vamos a decir, esta feria ambulante, es esto, llegar con un precio justo. Ese precio que por ahí van a la finca o por ahí yo tengo produciendo espinaca o lechuga en la finca, quizás viene un comprador y me dice, che, migue, vale, no sé, 100 pesos la finca. Y el parácter intermediario le pone 100 pesos más de ganancia, y por ahí cuando llega la góndola a la arduelería queda en 300 pesos o más quizás. Y el parácter intermediario le pone 100 pesos más de ganancia,